de la importancia del teatro Emsis Sonora y hablando de la importancia del teatro como herramienta pedagógica. Para ello, pues, está con nosotros, como usted ya lo ha venido viendo desde el desarrollo de todo este programa, el maestro Francisco Berú. Así es. Francisco Berú, maestro de teatro, que ahorita descubrimos que es velarde. Verdugo. 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 No, mejor, mejor. ¿Verdugo? El Francisco Berú. Verdugo. El Francisco Berú, como le ponemos, el el. El Berú. Aquí en Sonora, ¿no? El Berú. Entonces, hablábamos de que a través del teatro como herramienta en el salón de clase, como auxiliar para el docente, pues, despierta la imaginación, te lleva a leer, te lleva a comunicarte y, sobre todo, te lleva a desarrollar tu personalidad. Así es. Entonces, fíjate, pues, desde, desde, retomando desde la época de los griegos, desde los festivales en honor de Dionisio, el dios del teatro, luego en Roma y luego con Baco y luego ya de la media renacimiento, etcétera, el teatro siempre ha existido y se ha utilizado como tal. Ya en el siglo, en el siglo de la tecnología, en el siglo XX, pues, surge el cine, ¿verdad? Este, que viene a ser una extensión del teatro, pero obviamente, pues, digo, conocemos ahorita grandes figuras, gracias, figuras de que ya murieron, gracias al cine, a este material que quedó ahí. La televisión viene después, pero el teatro sigue siendo esa herramienta, sigue siendo esa maravilla para el aprendizaje, para la creatividad, para la imaginación Rosario, y para que la gente nos expresemos, busquemos la manera de expresarnos. Estamos tocando el punto de la escuela, el punto de la docencia, pero yo he sabido y he participado, de hecho, con familias que en diciembre arman una pastorela, por ejemplo, ¿no? Que se juntan los abuelos, ahí están en la casa de los abuelos, pero todas las ramas de la familia y todos hacen ahí. Participan. Participan y hacen una obra de teatro, en los barrios, en las colonias, en las iglesias. ¿Qué padre sería, qué bueno sería, qué magnífico sería que también extra aula en tu casa, promovieras en tus hijos, a lo mejor con sus primos, sus amiguitos, que en lugar de jugar a cosas que no tienen, o a jugar con la televisión, o a jugar cosas que no tienen mucha razón de ser, lo hicieran a través del teatro, ¿no? Y aquí ya estamos vinculando entonces a la escuela con la familia. Claro. Porque la representación que se está llevando en la escuela o la enseñanza que se les está dando en la escuela a través del teatro, se puede traer a la familia y une también a la familia. Fíjate, yo tengo una anécdota y recordaba ahorita que tocabas el punto de una señora que se acercó a mí porque tomé en cuenta a su hijo, el muchacho como que lo notaba que quería, pero al mismo tiempo como que no, para una pastorela, para ser un pastorela. Cero, como decimos aquí en Sonora. Resulta que ese muchacho tenía una historia de que lo habían corrido en varios colegios, ¿no? Ya, si llegó ahí, entonces se le dio la oportunidad, ya como que venía mansito, voy a decir esa palabra, no ya no venía tan alebrestado, y daba el tipo físico para un personaje. Batallé para que aceptara, lo tuve que decir, ¿sabes qué es tu calificación? Etcétera, etcétera. Aceptó. Era cuestión de que lo hiciera, para que se diera cuenta del potencial que él tenía y las capacidades que él tenía y que no quería darse cuenta que las poseía. Fue una sorpresa, y su mamá llegó conmigo, así en privado, con lágrimas en los ojos, diciendo, gracias, no se imagina qué trabajo hizo usted con mi hijo. No fue el gran actor, no fue la gran figura. ¿Pero le diste seguridad? Exactamente, logró cosas que él no sabía que podía lograr, y eso también quiero tocarlo en este momento. No hay que pensar que nuestros hijos o nuestros alumnos, ni verlo desde ese punto de vista, van a ser esas figuras que las va a descubrir un, este, ¿cómo se llama? Un cazador de talentos, y se los va a llevar a brillar a Hollywood y a otras. Es simple y sencillamente usarlo como una herramienta para despertar en aquel joven o jovencita capacidades que ni siquiera se ha enterado él o ella que tiene, ¿no? A través de, a través del teatro. Sí, es que la propuesta de la plática contigo es esa, precisamente, cómo a través del manejo teatral se despiertan todas estas actividades o todas estas conocimientos del niño, conocimientos yéndonos a más lenguaje, a lectura y demás. Ya si en un futuro, como decíamos en el bloque anterior, si en un futuro el joven o la jovencita quiere dedicarse profesionalmente a hacer teatro, pues tenemos escuelas en Sonora, tenemos a la Universidad de Sonora, que tiene, justamente, la facultad tiene la, la, la cienciatura en, no nada más en teatro, hay música, en artes plásticas, en.